El separatismo catalán ha preferido siempre la inmigración musulmana a la hispanoamericana, ya que esta última tiene un sinfín de lazos históricos y culturales con España. Por ello, asistimos hoy a la islamización de Cataluña, con una población inmigrante creciente que profesa el islam y su forma de vivir. Ejemplo de ello es la población marroquí, con 235.000 personas. La inmigración de países islámicos viene acompañada de una mayor tasa de delincuencia y condenas. En Barcelona, casi el 80% de los detenidos es extranjero. El 50,11% de los presos en las cárceles de Cataluña es también de origen extranjero. El 17,8% es marroquí. Es importante señalar que solo representan el 3% de la población, es decir, multiplican por 6 su porcentaje poblacional en condenas. El crecimiento del islam se aprecia también en el número de mezquitas. En 2004 había 139. En 2020 eran ya 284, según el Departamento de Justicia de la Generalidad. Un incremento del 108% en apenas 16 años. El salafismo, o fundamentalismo islámico, controla un tercio del total. Además, el secesionismo no consiente que se critiquen o se señalen estos problemas. Han sido capaces de entregar nuestras calles, nuestros barrios y nuestra identidad al islamismo. Y es por eso que hoy muchos barrios en municipios... Señor diputado, señor diputado, rectifique el seu discurs que está intentando relacionar que cualsevol persona, por discriminación de origen, se aporte, pues, este discurso de odio y discriminación que usted tiene con estas vinculaciones apropiadas. A la Generalidad catalana le importan poco estos problemas y va a más. Han puesto en marcha un plan de enseñanza del árabe en las aulas durante los próximos cuatro años en virtud del pacto firmado con la Liga Árabe. El único partido que se ha opuesto es Vox. No es la primera medida en esta línea. En esta comunidad autónoma hay ya más de 130 colegios que imparten el programa Lengua Árabe y Cultura Marroquí. Se fomenta el árabe mientras continúa la guerra sin cuartel contra el español en los centros de enseñanza y mientras el sistema educativo catalán se posiciona a la cola de España y como uno de los peores de Europa. A su vez, el gobierno catalán no respeta el 25% del español obligatorio en las aulas y se salta a las sentencias de los tribunales. La inmersión lingüística en catalán es total. Con estas maniobras, la Generalidad atenta contra la identidad y contra la cultura catalana y, por ende, contra la identidad y la cultura española.